¡Revolucionario histórico! Cubiertos con gorro pasamontaña, los manifestantes cerraron las puertas de Catedral Metropolitana para presionar al gobierno central y legisladores por el cumplimiento de los acuerdos adquiridos al concluir el conflicto armado. Nos tomamos Catedral con el fin de darle a conocer al pueblo y a los países internacionales que nos manifestamos los veteranos del Frente Histórico para que se nos apruebe la ley. De veteranos, nuestra ley la ingresamos a la Asamblea Legislativa el 5 de diciembre del 2012. Pero esta acción de presión también se solidariza con el agente que realiza la huelga de hambre. Nos solidarizamos en el apoyo al policía que también es un ser humano y es justo que también se le apoye. También ellos en una forma recíproca nos estamos apoyando porque aquí esperamos que si no se resuelve esto y no viene una comisión de parte del gobierno y la iglesia católica que esperamos que también se pronuncie, nosotros vamos a estar aquí por tiempo indefinido. En los alrededores y dentro del Templo Católico, los policías resguardan las instalaciones, pero sin orden de desalojo. Nosotros pues vamos a estar también sin tiempo indefinido, pero el tiempo que ellos permanezcan aquí, la institución como garante de la seguridad, pues aquí va a estar el tiempo que ellos pasen por acá. Los encapuchados se mantendrán por tiempo indefinido en Catedral hasta que las autoridades escuchen sus demandas. Camarógrafo Daniel Majano y Henry Arana, Noticias Cuatrovisión.